Se me perdió mi perrita Y no la puedo encontrar Pues se he dejado en mi casa La cadena y su collar Eso me ha pasado a mí Por vagabundo y rumbero Le pregunté al escobero Pa' que me ayude a buscarla Tenía la ceja poblada Y la nariz respingona El hocico muy coqueto El hocico muy coqueto Al igual que está su cola Pa' que me ayude a buscarla Ven, perra, ven Ven, que te quiero ver Ven, perra, ven Sale a la esquina, no te encuentro Y me pongo a llorar Ven, perra, ven Hace días que no te veo Y yo te voy a buscarla Y yo te voy a buscarla Y yo te voy a buscarla